en el que sale una supuesta reportera de un prestigiarísimo medio de comunicación que se llama el defensor de la verdad y otro que se llama veintisiete setenta y uno, veintisiete cincuenta y siete, ¿Sí? Entonces, demasiada coincidencia señor Alfaro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, el defensor sin censura, y bueno, el día de hoy este video está dedicado exclusivamente para decirle al señor Enrique Alfaro que primero que todo a los comunicadores como nosotros se nos respeta, que lo deja muy mal parado, lo deja pésimo, en una horrible posición que nos ande queriendo intimidar y que por supuesto ande sugiriendo que ya nos tiene vigilados para que no publiquemos información que lo implique a él, en un caso bastante grave, como lo es el robo de medicamentos oncológicos desde Ciudad de México, y casualmente los encontramos en Guadalajara y somos el único medio que los publicó, así que Pame, pues ayer este sujeto nos prácticamente nos advirtió. Sí, claro, aparte de que fue un mensaje donde, como ya mencionas, lo deja bastante mal parado porque esas actitudes ni siquiera son de una persona adulta, de un joven, no mucho menos, de un político, de un gobernador, que aparte de todo, pues sabemos que él siempre quiere estar llamando la atención en estos momentos, lo que más le interesa es ser, tener todos los reflectores apuntando hacia él y esto, simplemente lo dejan peor que nunca, ¿por qué? Porque quiere callarnos una vez más, quiere ponernos una cinta en la boca y que no digamos lo que sabemos, ¿por qué? Porque aquí en Guadalajara seguramente le costó bastante dinero estar comprando los medios de comunicación para que se quedaran callados y obviamente no le gustó que nosotros sí viniéramos a decirles todo lo que estaba sucediendo, porque como ya pudieron ver, en ese video no había ningún medio y ningún medio habló de ese tema a excepción de nosotros. Y falso que recibamos millones de pesos, como lo dijo textualmente por parte del presidente, para decirles que golpetearlo. Señor Alfaro, usted solito se golpetea con sus acciones, con sus nexos oscuros, con sus negocios turbios debajo de la mesa, y en segundo lugar, no somos de su misma calaña para andar cobrando dinero, ni mucho menos andar cobrando millones como usted sí lo hace a la delincuencia organizada. Entonces, bueno, vamos a poner en contexto, porque nos señaló de manera directa, de estar, pues, orquestando ataques en su contra, y lo hace con unas expresiones en la cara, que se le denota el coraje, aunque se ría. Porque aparte de todo esto fake, más que una burla, porque así ahorita lo van a escuchar, es una advertencia directamente hacia nosotras, refiriéndose a mi persona como una disque reportera, no soy una disque reportera, soy una persona que he estudiado, estoy cursando mi segunda carrera y no es posible que un hombre de este tipo venga a decirme disque esto, porque no lo soy. Entonces, es un video este exclusivo para pedir y exigir respeto, porque nos lo merecemos, después de mucho trabajo que ustedes ya conocen a Fernando, que es su gran trayectoria en este medio, y en varios otros canales que también he impulsado, y no puede venir a decir que somos medios inventados, aficionados, como ya lo ha dicho, en ocasiones anteriores, porque la verdad es una falta de respeto, y una falta de profesionalismo y ética de su parte hacia nosotros. Como siempre, con muchísimo trabajo, pero me he hecho un espacio de un par de minutos, para nada más platicarles rápido sobre algo que está pasando ya con la proximidad del periodo electoral en las redes sociales, y particularmente en las plataformas digitales que Morena y los operadores de la 4T están financiando con millones y millones de pesos, con varios propósitos, uno de ellos, por supuesto, estar atacando a un servidor y a mi gobierno. No me asusta, ya lo he visto mil veces, por esa vía me han querido inventar de todo, es parte del folclor de los tiempos electorales, pero hay un video que sí les quiero comentar, vale la pena, en el que sale una supuesta reportera de un prestigiarísimo medio de comunicación que se llama El Defensor de la Verdad y otro que se llama Reservas CDMX, en donde dicen que yo me robé los medicamentos que se robaron al gobierno federal para atender a personas con cáncer, imagínense nomás. Digo, además del ridículo, muestra el tamaño de preocupación y desesperación que tienen por estarnos atacando. Qué terrible, además, que usen un tema tan sensible como el asunto de los medicamentos para niños con cáncer, que por cierto, es precisamente el gobierno federal el que dejó de suministrar esos medicamentos y es precisamente el gobierno de nuestro estado y que tuvo que poner millones de pesos para apoyar a las organizaciones. Mágicamente, el gobierno de Jalisco sí tiene, pero el gobierno federal que tiene las relaciones con todos los países no tiene. Y no fue porque el gobierno federal no quisiera dejar de suministrar los medicamentos, fue porque su empresa, su laboratorio, Laboratorios PISA, creó un desabasto ficticio en México de estos medicamentos, precisamente para acorralar al presidente. ¿Y qué hizo él? Fue hablar con los presidentes de otros países, hacer tratos con ellos para conseguir los medicamentos de vuelta y que los pequeños reciban su medicamento constantemente como debe ser. ¿Pero qué sucede? Pues obviamente él no lo soportó y por eso fue que mandó a sus trabajadores, a sus achichincles, a hacer este trabajo sucio, porque no es la primera vez que se le involucra en cosas de este tipo. Efectivamente, entonces, primero, por ahí tampoco en ningún momento yo lo veo presentando cifras, ni algún dato, ni alguna información que le permita desacreditar lo que nosotros estamos comentando. Ustedes lo vieron, incluso en nuestras páginas de Facebook estuvimos compartiendo la información en vivo, ni siquiera fue algo que nosotros editamos, que nosotros inventamos, se les presentaron los peritajes aquí de la ciudad de México y de la ciudad de Guadalajara, donde corresponden la cantidad de medicamentos y los números de lote de los dos lugares, que aparte, pues obviamente ahí lo dejan ver muy mal a él, porque obviamente no mencionó absolutamente nada. Y en este video donde se quiere burlar de nosotros, donde nos quiere exhibir a nosotros y exponer como unos mentirosos, ridículos e inventados, pues que nos muestre entonces, que nos diga por qué se encontraron en esa casa y por qué los únicos que tuvieron acceso a este a este predio fueron los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y no la Guardia Nacional, como debió haber sido por todo el protocolo que se debió llevar y que no se llevó correctamente, porque eso también es un delito federal. Vemos, por ejemplo, este es el peritaje de los medicamentos encontrados en esta finca de Guadalajara. Ustedes podrán observar el nombre del producto a la izquierda, donde estoy señalando, y por supuesto, el lote también. Del lado derecho podemos encontrar el número de piezas encontradas en este, en esta finca de Guadalajara. Llega uno y también ve el peritaje de los medicamentos encontrados en Ciudad de México y podemos encontrar poco a poco, vamos a ponerlo, que si se fijan, también del lado izquierdo está el nombre del medicamento y casualmente el mismo lote y también el mismo número de piezas. Entonces, con este tipo de información, se fijan, el lote 2771, número de piezas 2757 y es precisamente los mismos que estamos aquí nosotros presentando y al mismo tiempo, pues, es el mismo número de, o el mismo nombre de los medicamentos, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver aquí, este es el peritaje de los medicamentos que se encontraron en la finca de Guadalajara. En el lado izquierdo ustedes pueden ver el nombre del producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y en el centro, el número de lote. Además, en el lado derecho, tenemos el número de piezas que se encontraron. Mientras que pasamos a las de la Ciudad de México, de los que se robaron precisamente. Cabe aclarar que el otro, el documento anterior, fue una fotografía que tomamos directamente del predio después de que se terminó el peritaje y el conteo y este otro documento fue publicado en todos los medios al siguiente día de que se hizo, pues, todo otro peritaje para revisar cuáles eran las faltantes y, pues, aquí es el que estamos mencionando. Vemos el nombre del producto y el mismo lote, 2771, 2757, el número de piezas, que es justamente como coincide aquí, 2771, 2757, ¿sí? Entonces, demasiada coincidencia, señor Alfaro, que estemos presentando esta evidente, pues, o misteriosa robo, ¿sí? Que de Ciudad de México se han trasladado a Guadalajara, justamente en su mismo número y en su mismo material. Nadie, o muy pocos medios tuvieron el valor de publicarlo y no conforme, aquí está el video que presentamos en su momento, no conforme se pone a decir que recibimos millones y el presidente lo dejó muy en claro en la mañanera. El día de ayer el gobernador lanzó un video asegurando que su actual administración está pagando a medios digitales de redes sociales para golpetearlo. Eso es falso, completamente. En una ocasión. Después el presidente comenta de cuando el Alfaro se puso muy bravucón y decir que iba a revelar una lista de personas que estaban conspirando contra él, de nosotros, del poder de la Ciudad de México y demás. El presidente dice, me entregó esa lista y fue ridículo. El ridículo terminó siendo Alfaro. ¿Quién puso al vocero de la presidencia como al orquestador del plan? Puso, ahí da el ejemplo de un ayudante de él, del propio López Obrador, que dice, es incapaz, es una muchacha, pues, ciudadana, normal, como cualquiera, que será incapaz de orquestar semejante cosa que estaba diciendo. Y es por eso él nunca tiene pruebas, pero siempre le gusta estar ahí acusando a las personas y acosándolas también, porque en ese momento fue con Juncal y en este momento es con nosotros. Y él, de la misma manera que dijo ahí en la mañanera, en esa ocasión que el presidente estuvo aquí en Guadalajara, dijo que esos datos se los deben traer exclusivamente al presidente y a nadie más. Y en este momento hace un video queriéndose burlar, quedando él en ridículo, como siempre, sin mostrar ninguna prueba. Lo que nosotros queremos es que el gobernador, para llamarnos ridículos, venga y nos muestre que no tuvo nada que ver, que esos medicamentos no se encontraron en Guadalajara por obra de magia, y que aparte se llevó el procedimiento como debió ser, como es legalmente escrito, y pues eso es todo, porque si no, de otra manera, el único mentiroso aquí es él. Efectivamente, entonces, amigos, les agradezco el apoyo brindado en estas últimas horas, tanto en redes sociales como en persona, ahora que estuvimos en Ciudad de México esperando presentar esta información al presidente, no se pudo, pero, de todas maneras, les agradezco el apoyo mostrado. Vamos a continuar con nuestra vida ordinaria, no tenemos por qué escondernos, puesto que la información ahí está, no estamos mintiendo, como él, cree que porque él miente hasta por los codos todos los días, todos hacen lo mismo, pero está muy equivocado, y si piensa que con sus bravuconadas, con sus risitas, y con sus palabritas, nos va a intimidar, pues está completamente equivocado. Sí, claro, lo único que les pedimos es que nos ayuden a darle difusión a este video para que llegue a oídos de él y del presidente, porque hasta este momento el presidente no sabe absolutamente nada de lo que está pasando con nosotros, y mucho menos de los medicamentos, y nos interesa muchísimo que esto llegue a sus oídos para que no quede impune, y que Enrique Alfaro no siga siendo de las suyas, y no siga intimidando y amedrentando a personas, porque en este caso no nos vamos a callar, y lo que siga saliendo lo vamos a seguir sacando y exponiendo, y las veces que él quiera venir a querernos callar, no lo va a lograr. Así es, entonces amigos, pues de esta manera, llegamos al final de este video, Pame, nos vamos. Claro que sí, dejen en los comentarios lo que sea que opinen, dejen su like, y por favor no olviden compartir este video, suscríbanse a este su canal, yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.